poquito el tema del acuerdo de Cazú. Y les había, la parte que les causaba mucha confusión era el tema de por qué ustedes habían encontrado que México ya lo había firmado o ratificado y por qué era este, no entendían esa parte de, yo les pedía que investigaran un poquito más. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Pues el día de hoy vamos a ver de manera rápida lo que es otra vez el acuerdo de Cazú. En teoría, su contenido, la esencia, ustedes ya lo investigaron, ya saben, ya platicamos sobre este acuerdo, las clases pasadas, porque era muy importante y porque estaba vinculado, pues, con los pueblos indígenas, la importancia que tenía poder México que lo firmara y lo ratificara, pero todavía les quedaba un poquito de duda. Entonces, me escribieron preguntándome si lo podíamos retomar, así que vamos a hacer esta clase para esto y vamos a iniciar. Bueno, como ustedes ya saben, lo que habíamos platicado, el acuerdo de Cazú, pues, es un nombre cortito porque su nombre real es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia de Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Ya lo habíamos platicado, que se llamaba así y que se llamaba Acuerdo de Cazú justamente porque hacía mención o hacía referencia a Cazú, Costa Rica, donde fue firmado y donde se pusieron de acuerdo. Entonces, vamos a entender que el Acuerdo de Cazú fue adoptado, pues, en Costa Rica el 4 de marzo del 2018. Es decir, hace, pues, ya dos años, dos años y medio, que se pusieron de acuerdo los estados para poder darle seguimiento a una serie de negociaciones que ya se venían haciendo, pues, a niveles regional en temas medioambientales. Entonces, vamos a partir, pues, que el Acuerdo de Cazú inicia, o sea, inicia desde el 4 de marzo del 2018. ¿Por qué es importante, o sea, que venía este acuerdo y hacía referencia ya a un proceso de negociaciones internacionales que se venían haciendo? ¿Por qué nos vamos a irnos, pues, justamente, a la Declaración de Río Más 20? ¿Qué significa, pues, esta Declaración de Río Más 20? Pues, fue una serie de negociaciones o de encuentros a niveles regional que se hicieron justamente, pues, en Río de Janeiro, Brasil, y fue en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas, enfocados a lo que ellos le llamaron, pues, al desarrollo sostenible. Entonces, pues, como pueden ver, desde el 2012 al 2018, cuántos años ya habían pasado, pero ya se venía trabajando este tema, lo que se llega y se concluye en el acuerdo en el 2018, con el Acuerdo de Escazú, tienen un antecedente desde la Declaración de Río, ¿no? Se pusieron de acuerdo que vamos a seguir trabajando y colaborando con el principio número 10, que ya se venía trabajando. ¿Qué significa esto? ¿No? Este principio, pues, lo que sea, el principio número 10 de la Declaración del Río, pues, es justamente este principio medioambiental que se venía trabajando no solo, pues, en el 2012, sino desde 1992. Entonces, estamos hablando que ya tiene más de 27 años, 27 años, que se venían trabajando a nivel internacional los temas medioambientales y recalcando la importancia que hay de él y por qué los países deberían de firmarlo y darle continuidad a esta serie de negociaciones que los Estados miembros, pues, venían trabajando. Entonces, pues, en la Declaración del Medio Ambiente y el Desarrollo, que se llamaba, pues, desde 1992, buscan la forma, pues, de tratar las cuestiones ambientales y que la parte, que exista una participación de los ciudadanos. Es decir, a partir de ahí, pues, se busca que nosotros, como ciudadanos, también podamos incidir en las tomas de decisiones. Es importante porque ningún acuerdo hasta el momento, pues, contemplaba ya de forma directa que los ciudadanos, como ustedes, como yo, pudieran participar en un acuerdo a nivel internacional. Se tenía, o se tiene, pues, la idea y la estructura de que únicamente el gobierno federal, pues, puede participar en estos acuerdos internacionales. Entonces, como podemos ver, ¿no?, desde 1992, ya con la Declaración del Medio Ambiente y el Desarrollo, y de Desarrollo, se venía poniendo sobre la mesa los temas ambientales. Y en el 2012, en la Declaración del Río Más 20, pues, vuelven a hacer énfasis y vuelven a poner sobre la mesa el tema de, a ver, ahora sí tenemos que ponernos a trabajar, ahora sí tenemos que tomarnos el tema ambiental con seriedad, porque está afectando, nos está afectando a nivel regional, y debemos tener esta pausa o este marco normativo de dónde poder avalar. Entonces, vemos que desde 1992, 2012 y 2018, se venía trabajando todo este tema. ¿Y a qué llegamos? Pues, justamente, llegamos, lo que ya habíamos platicado, en el 2018, se pone el tema de sacar el Acuerdo de Escazú. ¿Cuál era el objetivo que tiene? Pues, principalmente el objetivo de este acuerdo, es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe. ¿Sobre qué? Sobre, justamente, tres puntos importantes. El Acuerdo de Escazú es un documento muy corto, tiene 42 páginas, que ustedes también lo pueden encontrar en internet y está en PDF y leerle las 42 páginas, pero se pone o se fundamenta en tres pilares fundamentales. ¿Cuáles son? El número uno es el derecho de acceso a la información ambiental. Es decir, ustedes como ciudadanos, yo y cualquier persona en América Latina y el Caribe que quiera tener acceso a la información, que quiera consultar cuáles son los proyectos, cuáles son los impactos ambientales que tiene ese proyecto. Ustedes pueden pedir esa información y el Estado se los tendría que proporcionar por un derecho como ciudadanos. Número dos, la participación pública en los procesos, en la toma de decisiones ambientales, ¿no? Aquí, justamente, pues da mayor peso también que nosotros podamos tener ese voz y voto en estos procesos de toma de decisiones, justamente para ver si nosotros consideramos que está afectando dicho proceso, dicho proyecto al medio ambiente. Y de ser así, nosotros también tendríamos esa facultad de poder alzar la voz y decir, este proyecto no es viable, entonces nos oponemos y se tendría que respetar. Y como punto número tres está el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Y esto, pues ya lo habíamos igual platicado, ¿no? Hace unas semanas, que recaía justamente, pues, en tener un marco normativo que ayudara a acceder a la justicia, a todas esas personas ambientalistas, a todos esos grupos vulnerables, que a lo largo de toda su vida también, pues, se han enfrentado a los temas de privación de la libertad, muchos de ellos hasta llegar incluso a la muerte, que han defendido el medio ambiente, pero que existían ciertos intereses, tanto económicos, políticos y sociales, dentro de alguna región que afectaba, pues, y ponía en riesgo la vida de todas las personas que se dedicaban justamente a defender el medio ambiente y las causas medioambientales. Entonces, este punto se enfoca justamente en eso, en poder brindarle a ellos la seguridad de que van a tener un marco que los respalde y que el Estado debe garantizar y velar por la vida de todas esas personas y de los grupos vulnerables que se enfocan o que están dentro de las zonas regionales que tienen mayor interés. Y hablábamos parte de ello, de la importancia que tenían los grupos indígenas y que ellos muchas veces son quienes cuidan esa región, son quienes cuidan esa zona, pero en esa zona hay grandes intereses, ¿no?, como la madera, el tráfico ilegal de especies, los recursos naturales, que hay conflictos políticos, medioambientales, que, pues, ponen en riesgo la vida de todas esas personas. Y no es mentira que en México existen muchísimas muertes medioambientales de estas personas. Entonces, se buscaban esos tres pilares y, sobre todo, ¿no?, poder así, pues, crear una, pues, tener este fortalecimiento de las capacidades de la cooperación entre todos los países miembros de este acuerdo para que contribuyan, justamente, lo que decía, a la protección del derecho de cada una de las personas. Sobre todo, buscar garantizar las, pues, la protección del derecho a las futuras generaciones, ¿no?, a las presentes y a las futuras. ¿Con qué? Sí, justamente, pues, con el objetivo de que ellas también tengan este derecho y puedan disfrutar de un ambiente sano y que sean acreadoras, pues, también al desarrollo sostenible, que también ya lo habíamos platicado. Bueno, bueno, ¿no? Aquí vamos. ¿Por qué Escazú? O sea, ¿dónde? ¿Dónde surgió? Como bien lo decíamos, pues, se abrió, pues, este acuerdo a la firma de 33 países de América Latina y el Caribe. Pues, 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 se trabajó todo esto. México, México justamente lo hizo, pues, en septiembre del 2018, de la reunión de Naciones Unidas en Nueva York, México firma este acuerdo. Para que este acuerdo entre en vigor para toda la región, es muy importante que estén firmado y ratificado, firmado y ratificado, recuerden, dos palabritas importantes, por 11 estados de la región. Actualmente, únicamente, pues, son 10 estados que lo firmaron y ya lo ratificaron, pero hace falta un estado. Lo que les comentaba la clase pasada, solamente era que en México había toda una campaña que se le denomina, este, México, ponte la 11 para que México sea el estado número 11 en ratificarlo y que entre en vigor. Hasta ahí vamos bien. Aquí les, pues, pueden ver, ¿no?, ¿quiénes son los países que ya están firmados y ratificados? ¿Cuál es, pues, esta antigua Ibermuda? Argentina es el país más reciente que la opinión hace como un mes volvió a ratificarlo. Entonces está Bolivia, Ecuador, Guayana, San Vicente y las de la Nadina, San Quix y Nevis, Panamá, Uruguay y Nicaragua. Bueno, México, pues, aquí está, México entra dentro de los países que únicamente lo han firmado, pero hace falta su ratificación. Y como les comentaba, México lo firmó el 27 de septiembre del 2018. Ahora bien, aquí se los vuelvo a poner, pues, ¿quién es el encargado de, quién hizo esta firma de México durante la Asamblea de Naciones Unidas en el 2018? Pues fue nuestro canciller Luis Betegaray Caso, quien estaba, quien asistió a esa reunión y como ser el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fue quien tuvo la facultad para firmar, este, pues, este acuerdo. ¿Por qué les comentaba que aquí viene, no? Que lo importante que ustedes me comentaban, decía, pero es que, maestra, este, México ya lo firmó, oye, ahí la noticia es que ya lo ratificó, pero ¿por qué todavía no entra en vigor o por qué no? Aquí viene lo importante. Una vez que nuestro canciller, o que México, vamos a ponerlo en México, ratificó este acuerdo en el 2018, pues es todo un proceso que se tiene que hacer para que un tratado internacional multilateral, en este caso, llegue y entre en vigor y sea aplicado para todos. En nuestro caso, pues, en México tiene que pasar una serie de revisiones. Antes de llegar ya la firma concreta y la última firma, que sería la del presidente a la presidencia, pues, está, ahorita está aquí atorado con la Secretaría de Regresos, la Secretaría de Hacienda, quien es la única dependencia que hace falta porque le dé su visto bueno. Y si esto no se puede, o sea, quien está atorado ahí, para que pase al Congreso, a los Congresos, a la Cámara de Diputados, para que pueda ser ya firmado y decir, ya está, nosotros sí lo ratificamos, pues, esta es la parte donde México está atorada. Entonces, no podemos ratificarlo sin que todo este proceso se dé en México, que lo revisen, que digan, ok, está a acuerdo a nuestras políticas, a nuestros principios de exteriores. Entonces, es por ello que en México todavía no está ratificado. Está firmado desde el 2018, sí, sí está. Pero todavía no entramos a esta etapa de la ratificación, que sería la siguiente etapa, para poder decir que verdaderamente ya lo ratificó y está comprometido en aplicar todas las normas y los artículos y el preámbulo que viene estipulado en el Acuerdo de Escazú. ¿Por qué es muy importante? Pues, tenemos dos análisis muy importantes dentro de México, de por qué aún no lo ha hecho, por qué México todavía no lo quiere ratificar. Yo creo que esto no es nuevo para ustedes, pero se pone, pues, entre dichos dos situaciones. ¿Cuál es la primera? Pues, es la complejidad ambiental que existe en México y eso es sumamente preocupante porque todos sabemos los grandes problemas ambientales que enfrenta México, los conflictos que hay en cada uno de los estados, como Chiapas, Oaxaca, Durango, Zacatecas, Chihuahua, Sonora, Michoacán, San Luis Potosí, desde diferentes temas, ¿no? Como les comentaba, un tema podría ser justamente, pues, el tráfico ilegal de especies que hay en Chiapas, en Oaxaca, los problemas de las minerías que hay en Zacatecas, en San Luis Potosí, el tema de las refinerías y el derrame de petróleo que hay en Tabasco, el tema de la presa y las luchas con el agua, lo que también ya habíamos platicado, como está en Chihuahua, aquí también en Oaxaca tenemos un conflicto ambiental, el tema con una presa. Entonces, hay muchos temas ambientales que México, pues, no atiende, ¿no? Y justamente, pues, muchos de ellos recaen en las muertes de las personas que están cuidando el medio ambiente. Y otro de las complejidades que se pone, que México no lo ha hecho, pues, justamente, ¿no? Va de la mano y dicen, pues, es que México ahorita hay prioridades más importantes que atender, hay cosas sumamente urgentes que debe México atender y el tema medioambiental, pues, está siendo desplazado a un lado, ¿no? Tenemos encima la crisis económica, una crisis social, tenemos una crisis de salud pública con el tema de la pandemia, y que es más importante para México enfocarse todos sus esfuerzos y sus políticas en atender eso, a atender un acuerdo internacional enfocado al medio ambiente. Entonces, son temas preocupantes que se dan, pero es por eso que México todavía no lo ha ratificado, y justamente lo que les comentaba, ahí recaía, pues, el dilema que ustedes tenían acerca de qué significaba una firma y qué significaba ya una ratificación. Para eso, aquí les puse un cuadrito donde ustedes van a poder entender un poquito más qué significa una firma, qué significa una ratificación, y qué significa una adhesión. Estos son conceptos que ya están estipulados y los nos dice la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados de 1869. Entonces, todos los tratados están enfocados, los conceptos, en eso. ¿Y qué significa? Pues, de acuerdo a la Convención de Viena sobre los Tratados, vamos a entender que es una firma, o sea, una firma sujeta a ratificación, que puede ser de aceptación o aprobación, que justamente, pues, aquí es donde nosotros estamos con el acuerdo de Escazú, con una firma nada más. A ver, Delia, ¿me ayudas a leer qué significa una firma sujeta a ratificación? Sí, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Ah, ok. Este, bueno, dice, firma sujeta a ratificación, aceptación o aprobación. Consentimiento a obligarse, si constituye, no obstante, un medio de identificar el tratado y expresa la voluntad del Estado signatario de seguir con el procedimiento, cuyo fin es la conclusión del tratado. Gracias, Delia. Mira. ¿Qué significa eso lo que les decía, no? México está en esta parte. Ok, en el 2018, México hizo, sí, yo lo firmo porque voy a ver todavía si lo acepto o no. Es decir, pues, está dentro de mis políticas y dentro, apegado a mis principios de política exterior, poder garantizar y apelar y poder salvaguardar los derechos humanos, justamente el medio ambiente, es un derecho humano fundamental y también estipulado en nuestra Constitución. Y en ese sentido, o sea, lo firmo, ok, lo firmo, pero todavía no lo ratifico. Lo firmo porque estoy consciente de, y tengo esta voluntad de poder seguir, pues, negociando, de poder seguir trabajando, de poder seguir analizándolo, para que posteriormente este proceso concluya en lo que ya conocemos como una ratificación y una entrada en vigor a, pues, a un acuerdo o un tratado internacional. Entonces, es ahí, ¿no? La firma sujeta, una firma sujeta a ratificación, lo que estamos ahorita en México, únicamente firmamos nuestra voluntad. México firmó esta voluntad de seguir siendo signatario de ese tratado, de seguir con el proceso, pero hasta ahí. Nada más es una firma, como que lo voy a hacer. Ahora bien, ¿qué significa una ratificación? Joseph, ¿me ayudas a leer? Sí, la ratificación designa el acto internacional mediante el cual un Estado indica su consentimiento en obligarse por un tratado. Gracias, Joseph. Ahora sí, ¿no? Ok, ya lo firmé. Ahora viene la ratificación, que es, pues, este acto de manera internacional, donde México tiene que dar el consentimiento y decir, ya, ahora sí, a partir de ahora, yo me voy a comprometer como Estado mexicano a llevar al pie de la letra, poner en vigor todo lo que estipula el acuerdo. Y eso es lo que nos hace falta, que México lo ratifique. O sea, ya lo firmó y dijo, sí, tengo la voluntad de hacerlo. Pero se quedó en palabras únicamente esa voluntad, pero no ha pasado a la acción que es ratificarlo. Y a partir de que lo ratifique, pues, pasa una serie de días, regularmente son 90 días, donde ahora sí tiene que entrar en vigor, tiene que salir la declaración, pues, en el... a nivel nacional, de poder decir, ya lo ratificamos, es todo lo que estipula este acuerdo, es de manera obligatoria para todos. Entonces, nos hace falta mucho, les comentaba, para que el tratado internacional entre en vigor para todos, tiene una estipulación de que tiene que ser 11 estados quienes lo firmen y lo ratifiquen. O sea, únicamente lleva 10 ratificaciones, o sea, falta un estado a nivel regional que pueda ser quien dé esa firma y que entre y que sea de manera obligatoria para todos. ¿Y qué significa, aparte de eso, pues, una adhesión? ¿Quién se encuentra por aquí? Uriel, ¿me ayudas a leer? Sí, claro, Rafa. Es el acto por el cual un estado acepta la oferta o la posibilidad de formar parte de un tratado ya negociado y firmado por otros estados. Así es, gracias. Es decir, vemos, ¿no? Una firma, una ratificación, o sea, es un proceso que lleva un mismo estado, pero ¿qué es una adhesión? O sea, una adhesión nosotros como estado, pues, ya estamos, vamos a suponer que el acuerdo de Escazú llegara ya a tener sus 11 ratificaciones, sus 11 firmas y sus 11 ratificaciones y que ya está en vigor. Entonces, otro estado puede decir, ¿saben qué? A mí me interesa, yo quiero ser parte de ese tratado regional y yo quiero sumárrame, entonces, únicamente, pues, igual, firma, lo ratifica y, pues, se adhiere a lo que ya está titulado, a lo que ya está entrado en vigor y también adquiere las mismas obligaciones y responsabilidades de todos los estados firmantes y ratificantes del estado. Aquí hay algo muy importante que ustedes pueden ver en pantalla. Este es un principio de derecho internacional y derecho civil, justamente, que se llama Pacta Sumservanda. ¿Alguna vez han escuchado qué significa Pacta Sumservanda? Bueno, ya se los puse en la pata, pero, en esencia, ¿qué es Pacta Sumservanda? ¿Nunca lo habían escuchado? No, profe. Y esto, de eso ustedes también lo pueden, este, lo pueden apropiar y lo pueden utilizar, ¿no? Ese término, este principio de derecho. Pacta Sumservanda, pues, como pueden ver en la pantalla, literalmente viene, pues, desde latín y significa lo pactado obliga y obliga de buena fe. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, o como Estado mexicano, o nosotros también como ciudadanos, cuando firmamos algún contrato o decimos algo y lo estamos, como que, asumiendo, lo estamos pactando, significa que lo vamos a cumplir de voluntad, porque ya lo dijimos, tenemos la palabra de hacerlo, ¿no? Y justamente este principio también aplica para los Estados, pues, internacionales y dentro de los principios que también este principio está respaldado por la Convención de Viena. Entonces, los Estados, pues, ya pactaron en darse una rectificación de seguir con el acuerdo de escaso y terminar, pues, justamente en que sea vinculante para todos. Pero, eso es lo que tienen, ¿no? Que tienen que apegarse a ese principio de pacta en Sumservanda, porque ya lo pactaron y lo pactaron de buena fe, entonces significa que lo tienen que hacer. Pero se están tardando muchísimo, están tardando bastante en poner este principio, en poder aplicarlo, ¿no? Y siempre decimos, los pacta en Sumservanda, lo pactamos, lo pactamos de buena fe, lo pactado nos obliga y lo tenemos que hacer de buena fe. Entonces, son cuestiones, ¿no? Y sobre todo, lo que les comentábamos hace unas semanas también, pues, es que ya viene esto pactado, ya viene esto trabajado. Y lo que busca, es, a ver, los Estados están apegados ahorita a todos sus proyectos y todos están encaminados a lo que son, pues, un desarrollo sostenible y un desarrollo sostenible que, pues, justamente lo vuelve a recalcar Naciones Unidas en el 2015 en lo que le llamamos la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, dicen, pues, bueno, dentro de estos objetivos y de esta agenda a nivel internacional, pues, el Acuerdo de Escazú va y se enfoca justamente al objetivo número 16, que es Paz y Justicia e Instituciones Sólidas. que significa que está aportando y que está cumpliendo México, debería también cumplir con esta agenda y está aportando al cumplimiento de ella, que tiene, pues, un estipulado que tiene que cumplir esta agenda y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 2030. Pero no lo está haciendo, ¿no? O sea, hay muchísimo por trabajar todavía con este acuerdo y que se sigue trabajando. Les comentaba, ¿no?, hace como dos semanas que la fecha límite para que pudieran, o la fecha límite donde se tenía que ya establecer que estos estados lo firmaran y lo reivindicaran, pues, era en septiembre, pasó septiembre y todavía no. Entonces, se sigue trabajando para que México, pues, sea el número 11. Ya está casi, casi, pero, pues, hay intereses muy fuertes los que hacen que todavía no estén firmados. Bueno, ya para ir cerrando, pues, esta parte, ¿no? Entonces, vamos a entender que el Acuerdo de Escazú, pues, es un tratado ya negociado y acordado de forma transparente y participativa por los estados de América Latina y el Caribe para el beneficio de sus ciudadanos, ¿no? Con, justamente, pues, con tres enfoques o tres pilares fundamentales, con lo que veíamos. Uno, acceso a la información. Dos, pues, acceso a la participación en los procesos de toma de decisiones en cuestiones ambientales. Y tres, acceso a la justicia ambiental. Y, como les comentaba, ¿por qué se tienen que ir con esto, no?, ¿por qué es importante? Porque es el primer tratado inter-, bueno, regional ambiental y es el único en el mundo que puede, pues, incorporar decisiones específicas o disposiciones específicas, como lo puse aquí. Bueno, ¿para qué? Pues, para garantizar, uno, un entorno seguro y propicio para la defensa, pues, justamente de los defensores ambientales. Dos, porque pone énfasis en las personas y en los grupos vulnerables. Y tres, porque busca no dejar a nadie atrás, que es el lema de la Agenda 2030 y de sus 17 objetivos de desarrollo sostenible, que es no dejar a nadie atrás. Y, pues, en ese sentido, México lo tiene que ratificar para poder cumplir con esta agenda que muchísimo se está trabajando, que el gobierno, que mucho promociona. Pero parte importante es que las únicas acciones que toman para poder ver y medir el cumplimiento de esta agenda, pues, son las decisiones y las acciones que toma el gobierno. Y si ellos no lo hacen, pues, la agenda se ve rezagada y no pueden dar el informe a Naciones Unidas de cómo está México con todo esto. Bueno, son tres cositas fundamentales que quería, pues, abarcar y dejarles en claro que por qué México justamente lo había firmado, pero no estaba en ratificación. Y qué significaba, pues, una firma, una ratificación y una adhesión dentro de los tratados internacionales, pues, de acuerdo a la Convención de Viena, para que ustedes estuvieran un poquito más claro por qué había esta gran confusión entre si lo había firmado o lo había ratificado. Entonces, nos quedamos con eso por el día de hoy, dejamos en claro ya un poquito. Si tienen alguna duda, lo pueden externar ahorita. Muchas gracias, chicos. No, ninguna duda. Prova. Sí, sí, sí. Yo.